Hola, voy a hacer un vlog, pero es fantasia grande Mi voz, no, me enferme, creo, no sé qué me pasa, boludo Así que me estoy dirigiendo Ya me baño Ya, atrás sí Ahora me voy a dar la cara Crema y me voy, estoy despilado Ya me voy a dar la cara, ahora voy a tomar el ayuno, creo Algo viola, porque, vamos, súper cansado Voy a comer sushi Vamos a ir a la fantasia grande con la Daphne, Pololo o la Camila ¿Cache que antes? No podíamos, bueno, creo que nadie podía En quinto básico, bueno, ponerse de acuerdo Poder ir a Fantasilandia Era una hueá muy difícil Se me pasó el sushi Ya estamos yendo Voy a pagar la camila A pagar la camila Están en los gajos Bueno, ya llegamos Yo creo que si le hacía acá, así Para meterla De que él trae el tema Ya Que mejor que nos vamos a subir es este del I-Race ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es la Camila? Te voy a pagar el tema Esta de... ¿Quiere llorar? ¿Mi hijo? ¿Por qué suenó? ¿Por qué suenó solo el de... Revisando tu juego, verdad? ¿Cuándo ponemos atención? Cada cuarta le hacen... Me marié Me encantó Bueno, ahora nos vamos a subir a la tacada La camila, no caso, subió a la tacada Es mi primera vez No, no te la veas, yo tengo un palito Ay, boluda Dios mío Nos subimos dos desaltacadas Y ahora vamos al 3 minutos Creo que me fracturé la muñeca Qué épico Me firmé la camila Esta casi le toca la teta Se la toqué Nos desconocimos por un momento Vanessa Su lesbiana Vanessa ¿Está cerrado? Ya, nos subimos al juego rosado Y ahora nos vamos a subir al raptor Creo que Nos vamos a subir a tu cueca ¡PATRICIO! ¡PATRICIO! ¡No! ¡Mierda lo he escuchado! No, yo estaba gritando No, yo estaba gritando Estoy sembrando No, pero el que cae de una es... No, no, no A ese le gusta más que... No, a ese le gusta más que... No, a ese le gusta más que... Ese es menos mío, ese es ese No, no soy Ese es el buen de ahí Es el buen que se maquilla como el personaje de ese chico ¿Para más o tu pies? Igual Toma aquí cagado de mierda En el comer Ay, no Ay, no Es así No, mamá Era una foto que se maquille Yo quiero que se maquille de ti No me quieres subir pero ahí va la... La boluda ¡Ahí viene! ¡Ahí viene la puta! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es increíble! ¡Estoy super feliz! ¡Wow! ¡Oh! ¡Nos sigamos a la cosa que... Que sube y baja como de una... ¡Nunca más! Ahora no, vamos a ir al... ¿Tú le el negro? ¡Ay coño! ¡Ay coño! ¡Ay! ¡Ay coño! ¡Ay coño! ¡Ay coño! ¡Ay me mojé! ¡Bueno me veo en la... ¡No veo en la caña! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Tengo todo el oño mojado! ahí viene lesbiana gritando vamos al barco ya terminamos de comer ahora estamos en el tsunami vamos a vomitar y la queso ya vamos chile callate callate la concha de tu hermana no me quería mojar vamos aquí otra vez la pipa la pipa hola aquí me pillo ahí van las putas aquí va la pea ah la pulida en la mano porque se me mojó estamos acá en el aire secando la ropica aquí ahí van estos putos no los quisimos subir son palestrones de aquí oye tiene agua de gelu están dos personas más acabo de subir el pulmonar la hueá la roja es la roja buenísimo ahí va la lesbiana 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 tiene un chiquito en el pelo no me lo sé era chiquito aquí pero antes se me cayó porque estaba gritando 4 de las tardes con 30 minutos le busqué las oficinas bonita tono mi nombre mi nombre están ahí en el chat ay al mí consulting con el emocional ¿no? ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y Miguel! ¡Míguel! 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 ¡Ay, boluda! ¡Guárdenlo en tu bolsillo! Quédá con el teléfono aquí Estamos en el Crazy Dance ¡¡¡¡Lacemos!! Canta, ¿qué es eso? Tumeral Tercera vez Claramente no puedo grabar acá porque son obvias Estoy muy weón con las manos para tomar un teléfono, así que... Derecha... Let's go Let's go, let's go, let's go Es muy bueno Espérame, espérame Para el vlog, para el vlog Él me hizo una broma Él me dijo que... Si habíamos visto final... No sé cómo se llama la película Destino final Eso que lleva una moneda Let's go Sentada Me encanta el boomerang 5 boomerang lovers Takada? Takada Ah, la Dafne se fue Se fueron hace como una hora Sale Diana Cuidado Ahí está la Camila ¿Cómo te sientes hoy día Camila? Bien Y la que es... De nuevo está el juez que se va aquí y ahí al lado Y la que es... ¿Se ve? No Está con... Jockey Tiene que... Mi ojo lo tiene que hacer No 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 Estamos con los guardias Los guardias me dejaron la entrada de la guapa Y nos dejaron encima delante y nos saltamos toda la fila Está muy buena Está muy buena Somos... Vamos a te maquillar... La queso ¡Gracias! ¡Gracias! Nos subimos la última vez al Takada El gallo nos vio todos motivados Y nos quedamos abajo con cara de pena Dijo ya pasen a la última Y la última vieron como otra vuelta más Estamos muy felices Y nos subimos con el one que maquilla Está todo cerrado Están cerrando los juegos ¡Oh, Dios mío! 7 y 15 Nos quedamos 15 minutos más a ver el cierre ¡Wow! Les pido aquí Que tengan una muy linda semana Así sube hoy día El domingo No sé cuándo sube este video Cachen que La idea de Fantas Islandia se nos ocurrió ayer En la noche Épico, me encanta como nos podemos poner de acuerdo En tan poco tiempo, gracias a ellos ¡Gracias por ver este video! Que tengamos el día de una semana ¡Me vaya súper! ¡Me vaya súper! ¡Súper! ¡Ah! Ahora voy a ver el documental de Taylor Swift Víjole al Vláxfor Útší ¡Gracias por ver el documental de Taylor Swift! ¡Buenos! 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 Gracias.